Bueno, perdón, en principio enhorabuena por el punto, ¿eh? Sí, un punto trabajado y en un campo muy complicado. ¿A qué sabe? Bueno, al final, sí que es verdad que si no te vas los tres puntos siempre se queda ese sabor al y dulce, pero ya te digo, es un campo muy complicado ante un muy buen equipo y yo creo que el equipo a la talla, hasta la altura y a pelea como el que más. ¿Qué nos ha faltado aparte de un gol para llevarnos el partido a casa? Bueno, yo creo que no ha faltado nada, simplemente son partidos muy cerrados de disputa. Hemos estado a la exigencia que requería el partido y simplemente pues cuestión de centímetros, de segundos, el gol llega y pues en este caso no ha llegado. Como esa última jugada, ¿verdad? Sí, como ya te digo, cuestión de centímetros, pero el equipo ha querido, ha empujado y le ha faltado pues esa poquita suerte. Oye, ¿qué sabe mejor, si es que sabe bien alguno de los dos? ¿El empate de la semana pasada o el de hoy? Bueno, al final, siendo exigentes y competitivos, ninguno sabe bien porque todo jugador quiere ganar siempre. Pero bueno, hemos estado bien, en ambos partidos hemos dado la cara de uno o de otro y el equipo ha estado al nivel que debería estar y si seguimos así pues va a ser muy complicado que nos gane un equipo. Tú lo comentabas, jugando en un campo como este, ante un público como este, la verdad es que el punto sabe mejor. Sí, sí, y más con la gente que ha venido, que quieras que no, te da un poquito ese empuje que ha hecho falta en partidos y se agradece que venga tanta gente y te sientes arropado allá donde vayas. Y al futbolista les estáis enganchando de una manera tremenda, ¿eh? Sí, bueno, al final son ellos también los que nos están enganchando a nosotros y como ya te digo, cuando falta un poquito la fuerza, que venga tanta gente que se enganche con nosotros, a nosotros nos da un poquito las alas. Enhorabuena, mucha suerte. A vosotros, gracias.